Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Cambios en aguas y basuras En este programa presentamos testimonios de los cambios climáticos Desde la visión campesina, que observa que hoy ha cambiado mucho el clima Y la forma de vivir de los pueblos con la escasez de agua Escuchamos a Doña Felicitas Cruz, de la comunidad de Rancho Viejo Le preguntamos si había escuchado del cambio climático Sí, en las noticias, en algunas personas que vienen de otros lugares Platican cómo están en el lugar donde vienen En diferentes lugares, a veces uno pregunta y está igual Pues en primer lugar porque hace bastante calor Ya no parece que estamos en el tiempo de agua Sino sigue la calor Y pues no está lloviendo como llovía antes Que empezaba el agua desde mayo y llovía y teníamos suficiente agua Pero ahorita ya llueve hasta junio y no seguido Pues la mayoría de los lugares donde tomábamos agua antes Ahorita ya no hay Y en el río pues ya no crece el río como crecía El río de Copala a donde pasábamos antes Era suficiente agua en este tiempo y ahorita casi no hay agua También le preguntamos acerca del calentamiento global Y esto nos respondió Sí, pues cambio de temperatura Que ahorita pues así como digo Pues hace bastante calor Como una manera de mitigar los cambios Doña Felicitas, al igual que muchos pobladores Ahora están buscando otras maneras para producir su maíz Con abonos orgánicos Claro, claro que sí Pues la milpa pues aunque sea chiquita y todo Pero da su mazorquita muy chiquita tal vez Pero con un sabor diferente Que cuando se le pone abono Este, el abono que compramos en el mercado También se han organizado para reducir los desechos de basura inorgánica Como una forma de contener estos cambios y vivir mejor Sí, en mi comunidad sí ha disminuido Pues ya no, casi ya no, este Ya no se ve mucha basura en la calle, en el camino Porque pues hacemos un poco de conciencia Que estamos acabando con lo bueno Le preguntamos de dónde piensa que vienen tantos problemas con el clima Pues que pienso de que pues nosotros hemos destruido los árboles Hemos, este Hemos contaminado, ¿no? Tanto que por eso está pasando eso Le preguntamos sobre qué hacer para cambiar esta situación Pues, trabajar más Y ser más consciente Para que podamos, este Volver, ¿no? A nuestro tiempo de antes Eso digo porque pues yo ya voy pegándole a los 50 Y quiero volver para atrás Ay, este Bueno, sembrar más árboles Cuidar el agua Este Ver la manera de cómo Volver a hacer pozos A donde habían antes A ver si podemos lograr todavía Este Mantener esos lugares Si es que existe agua Pues volverlo a mantener Doña Felicitas Concluye hablando sobre el futuro de su comunidad Y del planeta El futuro de mi comunidad Pues este Diferente a como digo Que ya estamos disminuyendo la basura Pues sigamos trabajando sobre algunas otras cosas más Para mejorar Y sobre El planeta Pues es lo mismo Nosotros mismos estamos acabando con el planeta Por eso debemos de cuidar más Todo lo que es Este La naturaleza Ojalá, ¿no? Que Que todos Todos, este Así como estamos trabajando aquí En En esta región Así lo hicieran todos, ¿no? Todos los del país Y pues estaremos transformando nuestro mundo En un lugar bonito En un lugar bonito Producción Del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radioeducación